¿Qué hay de nuevo viejos? Pues ahora en este momento vamos a realizar lo que son unos churritos españoles Ya que lamentablemente para estas vacaciones estamos en cuarentena La cuarentena voluntaria Entonces decidí hacer churros españoles Es primera vez lo que voy a hacer esto Así que comencemos De verdad estoy nervioso porque no sé que efecto le va a causar a las personas que vayan a probar este churro Así que vamos a intentar a ver como nos quedan los churros españoles En este momento pues vamos a hervir lo que es el agua para tener lo que es poder tener la masa bien Antes de todo la masa, ¿Cómo se dice? La harina, antes de hacer masa Antes de hacer masa primero es harina En lo que el agua está hirviendo nosotros tenemos que sacar dos tazadas de harina Antes que todo ya nos echamos al corjet así que no se vayan a preocupar Tenemos aquí la taza de uno En este momento que está hirviendo el agua Vamos a proceder a echarle la harina Y tenemos que mezclarla a modo que cuando ya no se nos pegue Nosotros ya estamos listos de tener la masa para nuestros churros españoles ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no puedo hacer churros españoles? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que recuerda suscribirte, darle like a la página y siempre compartirlo con toda tu familia. ¡Nos vemos a la próxima!